¡Adiós! ¡Ay, mi vida! ¿Para qué me quieres? ¿Tú eres para mí? ¿Cómo hago aparceliento? ¿O acaso no recuerdas que me sentí morir y no mientes confesos? Pero una vez me pido todo lo que te digo me quedé en el intento de más de desgracia y de su vida ¿Cómo empiezan los cuentos? ¿Eso es para qué decir? Si no te amaba así no es cierto ¿Eso es para qué decir? Si no te amaba así no es cierto ¿Eso es para qué decir? ¿Eso es para qué decir? Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ¿Eso es para dónde? Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ¿Eso es para qué decir? que se me sea suficientemente pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué no es cierto y no te marchaste de mi tierra y no te marchaste de mi tierra Si se mandaste de mi tierra ¡Eso es para qué decir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!